Hola, hola, aquí estamos, Rodri Music, otra vez, para compartir contigo, Rodri Music, aquí va. Rodri Music, otra vez, Rodri Music. Hola, amiguitos de Rodri Music, ¿cómo están? Como siempre, los acompañamos. Con Sebastián Rodrigo, Milán Esteban y Julián Borges. Lo que ustedes acaban de ver es un juego. Este juego se trata de que con una canción, en este caso escogimos La Marcha Turca de Gianluigi Beethoven, con esta canción seguimos líneas. Entonces, según lo que va diciendo la canción, vamos realizando las líneas que nos vayamos encontrando. Este juego lo podemos realizar con canciones o con obras musicales, como las de Beethoven, de Mozart y ellos, y también con canciones que conocemos en todo el mundo. Escogí La Marcha Turca porque la conocemos en Latinoamérica muy bien, gracias al programa del Chao. Entonces, los niños, al conocer esta canción, es más fácil que puedan seguir las líneas, según las líneas y los puntos, según ellos van escuchando la música. Bueno, niños, espero el video les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Despídete. Chao.